Son las seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos, y también hay una buena noticia en materia educativa en el departamento de Arauca, que tiene que ver con el SENA, debido a que cuando a los, a los, a los, las personas que realizan sus técnicas en el SENA, se les presentó su dificultad durante la pandemia, pues ellos se pueden acercar al SENA y allí podrán reactivarse nuevamente con estos estudios que venían adelantando ellos en el departamento de Arauca. Así lo dio a conocer el director regional del SENA, Gustavo Gómez, y que lo pueden hacer allí en las instalaciones o a través de las diferentes plataformas digitales del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quien viene adelantando estos procesos para que puedan reactivarse nuevamente con sus estudios. El día de hoy hemos querido compartir con ustedes una noticia muy importante para toda la comunidad araucana, aprendices que por alguna circunstancia, motivo, han tenido que declinar de su acción de formación y tuviesen un retiro o cancelaron su matrícula y se está estableciendo mediante el acuerdo 06 de 2023 que ellos puedan establecer este reintegro. Entonces, pues queremos hoy darle noticia para que por intermedio de ustedes, a toda la comunidad de aprendices que sufrieron a partir, a partir, las condiciones son a partir, matriculados a partir del 2018, 0101-2018, quienes hayan estado en esas condiciones, en los programas de formación que establecemos en el SENA de nivel técnico laboral o tecnológico, pueden optar por solicitar este reintegro. Este acuerdo 06 está modificando el acuerdo 07 de 2012, adicionando prácticamente esto para establecer estas condiciones. De acuerdo a que se habían realizado muchas solicitudes a nivel nacional, por aquello de la pandemia, se estableció que pudiesen establecer algunos aprendices que obtuvieron esas circunstancias de retiro o cancelación para que puedan volver a su programa de formación. En pocas palabras, si un aprendiz se retiró o canceló y quiere en estos momentos volver a su acción de formación, la llevaba en un 50%, nos hace una solicitud especial de acuerdo a un paso a paso, un procedimiento que le vamos a compartir y que él viene, se hace una evaluación por un comité respectivo y nosotros, de acuerdo a los programas de formación que tengamos en el momento, los vamos a vincular, bien sea a esa acción de formación que venía realizando o a una muy similar y que de común acuerdo con el aprendiz se puede llegar a establecer, pero que pertenezca a la misma red tecnológica en la cual estaba cursando en un principio cuando él hizo su retiro o cancelación. Hay una particularidad y es que debe cumplirse que en el aplicativo Sofía Plus las condiciones especiales de que el aprendiz debe figurar como retirado o cancelado completamente. Entonces, si no ha logrado este paso y todavía tiene que realizar eso primero para poder establecer esta solicitud y una vez se hace la solicitud, nosotros tenemos el análisis, el estudio, le hacemos la oferta y le decimos cuáles son las condiciones y si él una vez acepta estas condiciones, nos va a ingresar de acuerdo a lo que nosotros le decimos y tiene 30 días para legalizar. Ahora bien, tiene una particularidad aún mejor y es que si en nuestra regional no tenemos los programas de formación en el cual el aprendiz en su debido momento se retiró y definitivamente quiere continuar con ese programa, entonces le ofrecemos y le decimos, digamos a nivel país, en qué lugares en el momento se encuentra abierto el programa y que también puede ir hasta allá, hasta esa subida a terminar su acción de formación para complementarlo si no quiere optar por otra similar que estemos ofreciendo acá en el departamento de Arauca. Entonces, quien tenga esta particularidad de retiro o cancelación tiene esta facultad de solicitarnos a nosotros y que puede vincularse nuevamente, entonces es algo muy importante para quienes quieran volver a hacerlo, pero recuerden, no son todos, tienen que ser los matriculados a partir del, mejor dicho, 0101-2018, matriculados, matriculados, no que hayan terminado sino que iniciaron matrículas, que cuándo terminaron, cuándo cancelaron, desde esa fecha hasta el día de hoy y hasta no tenemos una fecha aún todavía determinada hasta cuándo va este acuerdo a estar vigente. Por el momento está abierto, está indefinido para que se presenten aquellas solicitudes de reintegro, ya lo mencionaba, según el acuerdo 06 de 2023 que está establecido por el SENA a nivel nacional. Entonces, pues invitar a todos los aprendices que en su debido momento se retiraron o cancelaron para que realicen el paso a paso, me voy a permitir prácticamente a leer, digamos, como el paso a paso. El primero, el interesado debe erradicar una solicitud, prácticamente. Nosotros como solicitud evaluamos, esa solicitud la evaluamos y le contestamos al aprendiz interesado lo que le manifestaba que sí tenemos el programa o tenemos uno somilar o tenemos uno a nivel país. El aprendiz prácticamente nos debe de manifestar de que sí acepta las condiciones establecidas y una vez que acepte las condiciones establecidas, tiene 30 días para legalizar. Y así nosotros le asignamos inmediatamente la ruta de formación y vuelve a terminar su proceso de formación. Hay algunos aprendices que de pronto dirán, venga, pero yo terminé todas mis acciones de formación, todo mi juicio de evaluación, todas mis competencias, simplemente me faltó la práctica. También pueden notar, y recuerden que ellos quedaron de pronto cancelados porque los aprendices en etapa práctica tienen dos años después de haber terminado su acción de etapa lectiva para poder realizar la etapa práctica. Si en ese periodo no la hicieron y tienen ese problema que solo les faltó realizar la etapa práctica, pueden vincularse en esta modalidad de reintegro y pueden realizar la etapa práctica y podemos legalizar para que este aprendiz culmine y tenga su certificado del SENA. Bueno, ahí estaba el director regional del SENA, Gustavo Gómez, hablando sobre este importante tema que tiene que ver que los estudiantes que se sintieron perjudicados por la pandemia del COVID-19 y que no regresaron, pues lo pueden hacer y que allí volverán nuevamente desde donde quedaron con sus estudios y poder continuar.